Bienvenidos, queridos espectadores. El 23 de junio, 12 y un minuto de la mañana. O sea, hemos retrasado algunos segundos. Os lo debo. Bueno, os lo devolveremos a lo largo del programa, sin problema. Gracias por estar ahí. Vosotros, ustedes son la clave de este programa, la clave de esta televisión, de la televisión comarcal de la Sierra. Gracias a nuestros espectadores, que según los estudios de audiencia son muchos, pues tiene sentido que estemos aquí, al otro lado del televisor. Sabemos que, al final, a muchos les damos compañía en casa, en los negocios, donde estén. Sabemos que a muchos les damos compañía. Otros dicen, ya está otra vez pesado, está aquí. Pues sí, la verdad es que sí. A mí también me gustaría estar menos horas. Bueno, sabemos que a muchos les damos compañía, pero bueno, nosotros siempre tenemos la frialdad, ¿no? De que aquí, al final, estamos hablando de un aparatito negro que está ahí delante, y que uno no sabe quién está al otro lado. Es verdad que, gracias a que vivimos en Pueblo, es lo mejor del mundo, viví en Pueblo. Ustedes, por la calle, pues nos paran, nos cuentan, nos comentan y obtenemos ese feedback. Oye, pues te veo. Oye, pues esto. Anda que no les pesado los datos del COVID, hijo. Me tiene loco. Ah, pues sí. Todos suelen llevar razón. Todos suelen llevar razón. Excepto cuando dicen aquello de Uy, pues está más delgadito en persona. Entonces, ¿la tele cómo salgo? Dios mío, en persona también estoy tela, ¿eh? Pero bueno, las cosas, las cosas del día a día. Ustedes le dan sentido a esto que hacemos. ¿Vale? Así que quería recordarlo y decirlo. Jornada hoy cargada de contenidos, como casi siempre que ponemos en marcha programas aquí en Canal Sierra de Cádiz. Porque estamos ya afrontando esa recta final del mes de junio. Actualizaremos datos COVID. Tenemos hoy a un pueblo pendiente de si la tasa sube a mil o no sube a mil. Yo tengo loco al ordenador aquí. Actualizad, actualizad, actualizad. Como cuando uno está esperando una noticia importante que no llega, que no llega, que no llega. Aquí pendiente de si bornos sube o no sube. Porque tiene 992,9 de tasa. 76. ¿Qué pasaría si pasa mil? Antonio, ¿qué me va a pasar? Me van a cerrar otra vez, ¿va? Me van a cerrar otra vez a la tienda. Hombre, si pasa de tasa mil, ya es que no es tan automático. Hay una cosa, que es que Bornos supera a los 5.000 habitantes. Con lo cual, sí se pueden tomar las medidas. Mira, si algo nos ha quedado desde el fin del estado de alarma del 9 de mayo, es que no es automático. O sea, no pasas de mil y automáticamente cerrados comercios no esenciales, cerrada el perímetro. Ahora, el comité tiene que ver otros factores, tiene que decidir si pido o no pide ese cierre. Si finalmente se da ese cierre, pues lo tiene que aprobar el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía. O sea, hay un trámite y, bueno, ya si se decreta, pues bueno, pues sí, te pegas una semanita cerrado a ver qué pasa. Pero tiene un trámite judicial también, con lo cual no es tan sencillo. Sí que se tiene en cuenta, como factor fundamental, el número de casos, si van increciendo o no. En bornos ahora mismo van creciendo, con lo cual podría ser que se diera el cierre por eso, si hoy se supera la tasa de mil. O puede que nos salvemos una semanita sobre la bocina, bornos especialistas en ello, también os lo digo. La verdad es que consideramos, bueno, ya eso es una cuestión personal, pero yo lo veo así, que perjudica ya mucho estos cierres a muchos comercios y demás, y como está la cosa, pues tampoco que se le vea un gran efecto. Si bornos hoy se salva del cierre, yo creo que la semana que viene tampoco se cierra, porque creo que ya entraremos en una semana en que empezaremos a mejorar. Pero bueno, sea lo que sea, pues lo contaremos. Si se reúne el comité por la mañana y nos llega la información, pues incluso os contaremos si finalmente hay cierre o no. Pero en primer lugar, os contaremos si los datos se dan o no se dan para que se pudiera dar el cierre. Es complicado, ¿eh? Es complicado y sé que ahora mismo hosteleros, comerciantes, estáis con las carnes abiertas otra vez, porque además lo veis injusto, y os doy la razón. Porque para mí cuando se tiene, se tiene. ¿Por qué lo veis injusto? Porque muchos planteáis, y esto es una reflexión para políticos, que decir, yo cierro, vale, pero es que la puerta de mi bar puede estar quien quiera, cuando quiera, a la hora que quiera, incluso me pueden hacer un botellón hasta las 5 de la mañana. Pero yo cierro. Y la gente se va a mover y se puede mover lo que quiera, pero yo cierro. Y sé que muchos de ustedes, pues estáis en esa, estáis en esa. Y es muy duro, y llamáis a alcaldes, ¿eh? Incluso le decís, alcaldes, esto es una injusticia. Que no se puede ser, que no sé qué, porque a quien vaya a llamar. Ni a Pedro Sánchez, ni a Juanma Moreno, llamáis al alcalde. Y se lo planteáis al alcalde. Y los alcaldes nos llaman incluso a nosotros, ¿eh? Dicen, hay que ver mi pueblo, con esta injusticia que hay, con esto, ¿yo qué hago? ¿Qué les digo? ¿Qué puedo plantearles? Tuve una conversación de esta, lo voy a revelar, porque no es nada malo. Con Juan Luis Morales, alcalde de Villamartín, cuando ellos estaban en cierre. Antonio, ¿qué me llaman los hosteleros, los comerciantes? Y llevan razón, y llevan razón. Si yo como alcalde no puedo evitar que la gente se reúna en la puerta de su bar, y su bar cerrado, ¿qué hago? Si es que llevan razón. Por lo menos eso decía el propio alcalde, ¿cómo me enrollo? Javier Fernández, me acompaña hoy también. Hola, encantado. ¿Cómo ha sido? Yo me he dado cuerda y me tiro aquí las dos horas y hablando, ¿eh? Esto tampoco... Pero bueno. Es un tema importante, la verdad, porque afecta mucho, sobre todo al sector, en este caso de los bares y demás, y un sector muy, muy demasiado castigado para... Claro, es que es complicado por eso, yo sé, a ver, y no lo oculto, y los espectadores lo saben, se lo digo todos los días, además los invito a que vayan por allí. Yo estoy en el sector de hostelería como empresario, 100 montaditos, sindicato TAPA, aprovecho y me doy la cuña, pero no, no hace falta cuña, si sindicato TAPA cocina a mi madre, eso os lo digo todos, aquí está el tío. Que eso, que es lo que os digo siempre. Soy sector afectado, los comprendo a lo mejor, mejor que... Pero creo que no es eso, simplemente, es que las cosas a veces tienen que tener una... Tienen que ser congruentes, tiene que... O sea, si una persona de Bornos hoy puede estar en un espectáculo taurino, hoy, puede estar hoy en un espectáculo de fútbol, puede tener hoy entradas para ir a ver a la selección... Exacto, es lo que le... Un ciudadano de Bornos, que puede tenerlo, está en casa, pero puede tenerla. ¿Cómo mañana tiene que cerrar un bar de Bornos? Claro, es que es la incongruencia. Incluso, ahora que has dicho lo de Bornos, los otros días, el Partido de España, que es aquí en Sevilla, había una peña de Villamartín, por ejemplo. O sea, que es más que posible que pueda que haya alguien de Bornos. Ahí lo tenemos, que son las cosas. Pero bueno, no me quiero adelantar porque faltan minutos. Y voy a decir que no va a pasar nada, que Bornos no nos va a superar los mil. Pero ya eso es un exceso de optimismo mío, que no tengo ningún dato. Y ustedes a veces, cuando digo estas cosas, piensen que a lo mejor he llamado a alguien o alguien me ha llamado y me ha dicho, tranquilo que no pasa. No, no, ustedes vamos a verlo. Los datos tienen que salir, pero estoy convencido de que no. A ver. Creo que me puedo equivocar. Bueno, hoy tenemos muchos contenidos, decía yo, Javier. En primer lugar, estamos ahora mismo, nuestro compañero Juan Manuel López está por Venaocaz, ¿no? Sí, está por Venaocaz y va a hablar con Ana Belén García, la alcaldesa, que va a hablar un poco de la actividad. Pues vamos a escucharla. Bueno, pues hoy estamos aquí en Venaocaz, estamos en la plaza del Ayuntamiento con su alcaldesa Ana Belén García. Ana Belén, buenos días. Muy buenas, ¿qué tal? Estamos aquí porque Ana tiene algunas cosas que contarnos. Tiene actividades de verano, la inauguración de la piscina y la subida del rally de Uri que Venaocaz, ¿no? Bueno, efectivamente, la verdad es que estamos a tope y, bueno, se nota que casi, casi, casi volvemos a esta nueva normalidad. Ahora, lo próximo que tenemos este fin de semana, la subida Uri que Venaocaz, que la presentamos ayer. Y, bueno, os comento un poco, pues había 66 inscritos, que para el momento de transición que estamos viviendo, la participación se espera bastante alta. Con lo que, respecto al turismo, sí que esta subida, pues, por supuesto, tiene mucha repercusión. Aquí los alojamientos están al 100%, están todos llenos. Ahora mismo no hay disponibilidad de ningún alojamiento aquí en la localidad. Con lo cual, en ese sentido, también contentos con esta subida, que también esperemos que tenga su repercusión mediática, como siempre la tiene. Y eso siempre ayuda a dar visibilidad a los pueblos más pequeños, que tanto demandamos ese huequito también para que se nos vea. Así que, en ese sentido, contentos con la próxima subida. También, bueno, hicimos un llamamiento, por supuesto, a la responsabilidad para todo aquel que nos visite, porque aunque hablemos casi ya de nueva normalidad, el virus está aquí, continúa y debemos más que nunca hacer hincapié en mantener esa responsabilidad y esa distancia. Y, bueno, con respecto a la programación cultural, pues, como te decía, estamos a tope ya ultimando los últimos detalles con lo que es la programación cultural del próximo verano. Y también el próximo jueves se inaugura, o sea, mañana, se inaugura la piscina municipal, donde vamos a seguir manteniendo los mismos precios de siempre, precios muy asequibles y, bueno, colaborando a que ese entorno y ambiente familiar sea lo más propicio para todas las familias que nos visiten este verano aquí en Menocat. Una piscina que hace poco fue remodelada, ¿no? Bueno, efectivamente, cambiamos el año pasado y dimos un cambio bastante importante y la gente, la verdad, que estuvo bastante contenta. El verano en Menocat funcionó muy bien y seguimos en la misma línea, mejorándola y, como te digo, manteniendo esos precios también bastante asequibles para que las familias en estos momentos también, que a lo mejor algunas lo están pasando más complicados, puedan tener acceso a esa piscina sin complicaciones. Que puedan disfrutar de un verano cuando vean un poquito más fresquito, ¿no? Sí, efectivamente. Y, Ana, me lo hablaba antes de las actividades culturales que tenéis preparadas para verano. ¿Qué es lo que nos puede destacar? Pues, bueno, junto con la que viene de parte de Diputación, con el Planeamos de Cultura, hemos contribuido a ese Planeamos y lo hemos hecho un poco más extenso y, sobre todo, haciendo hincapié en la primera quincena de agosto, haciendo coincidir esos días con lo que era la feria. Celebrábamos las ferias y fiestas del pueblo. Y ahí, bueno, vamos a complementar con una noche flamenca, que ya lo hicimos también el año pasado, una noche cómica y, bueno, un poco, unas cuantas de noches más temáticas, como te digo, haciendo coincidir en esas fechas. Después, a cada bar, restaurante, ya lo hicimos también el año pasado, como una manera de apoyo a este sector que lo estaba pasando realmente mal. Entonces, lo que hacemos es que le contratamos una actuación directamente para la puerta de su negocio. Y así, bueno, pues que puedan complementar con una cena o organizar cualquier tipo de menú especial en torno a esa actuación que le propone el propio ayuntamiento. Y, como te digo, el año pasado lo hicimos y funcionó bastante bien. Y este año nos reunimos con los hosteleros, querían repetir, y por parte del ayuntamiento se va a hacer una ronda en julio y otra ronda en agosto, donde, como te digo, van a tener una actuación cada uno en la puerta de su negocio para, bueno, animar un poquito las terrazas y también animar a este sector que, como te digo, tan mal lo ha pasado. En definitiva, lo que habéis planteado es incentivar a que la gente vaya a los establecimientos de hostelería aquí del pueblo, que van a tener una actuación de lo que toque y que, como bien dicen, porque preparan un menú o una degustación o lo que ellos, cada salario viento que era oportuno, ¿no? Efectivamente, cada uno adaptándose a su sitio que tiene, ¿no?, al espacio del que disponen y a su ambiente. Bueno, pues intentamos darle, como te digo, apoyo a este sector. Y, bueno, pues que esa noche sea un poco más especial para cada uno de los distintos restaurantes que tenemos aquí en la localidad. Pues nada, en el ayuntamiento de Benocaz, como podéis dar cuenta, no van a faltar las actividades de este verano, con la precaución y la responsabilidad que nos mandan las autoridades y con mucha imaginación para hacer un verano. Dentro de lo que cabe, pues lo más, lo más, que es lo mejor, lo más de equilibrio para que la gente pueda disfrutar de este, de él. Bueno, y seguimos aquí. Hemos escuchado a la alcaldesa de Benocaz, Ana Belén García, que, bueno, ha hablado un poco de la subida de rally Urique-Benocaz, que, bueno, creo que puede tener una buena acogida. Parece que el sector empieza a estar mucho más, con mucho más ritmo, ¿no, Antonio? Y, bueno, tenemos también que se abre la apertura de las piscinas. Creo que en Algar también tenemos una... Sí, en Algar también la han puesto ya en marcha y se está premiando incluso a los escolares, ¿no? Sí, sí, porque creo que es una buena iniciativa, porque a los chicos de primaria, pues, bueno, pues, los que hayan aprobado, eso sí, por su esfuerzo, pues, le van a dar, pues, la entrada gratis. Bueno, en Algar le han dado dos entradas, creo, a todos. A todos, a mí. Los que hacen lo de el aprobado, que es el Ayuntamiento pionero en esto, es el de, pionero digo, la sierra, no sé si fuera de la sierra hay alguien que haga otra cosa, pero en el Ayuntamiento de Villamartín. Ah, Villamartín, vale. En el Ayuntamiento de Villamartín, a los alumnos de infantil y primaria que apruebe, que apruebe, hay veces que se dice, oye, bueno, yo ya no sé lo estrictos que son, tampoco lo puedo decir desde aquí, porque estas cosas a veces se dicen y después se pasa un poco la mano. No lo sé si la pasa, pero, hombre, en principio se dice que apruebe, que apruebe, para que el niño se esfuerce y, bueno, ahí está. Le dan un bono de cinco pases para la piscina y a los de eso y bachillerato o dos pases para la piscina o dos horas de alquiler de pista, o sea, también para fomentar la práctica deportiva. Algar se ha unido a esta iniciativa que hace Villamartín en otros años y este año va a dar un par de pases en la piscina. Con respecto a la subida a Aubrique, la subida a Aubrique, se llama Aubrique Legítimo, luego la subida a Aubrique a Benocard, en realidad es la misma carrera. Un evento súper consolidado, a nivel ya no español, sino prueba europea incluso, que se ha sufrido también con el tema de la pandemia, ha tenido que ser suspendido. Este año parece que ya está cogiendo forma. Congrega todos los años una barbaridad de gente impresionante. No sé este año cómo estará la cosa con la pandemia. Y también creo que ha dicho algo interesante, que también lo hemos hablado con respecto a la hostelería, y es que va a incentivar que vaya más gente a la hostelería, mediante actuaciones que van a ir a los sitios, a los locales, y yo creo que eso es también una medida muy interesante. Sí, también una buena iniciativa, porque hay que pensarlo, una pequeña actuación cuesta 400, 500 euros, entre sonidos, un artista local, no estamos hablando de algo de renombre y eso. Pues ronda los 500, 600 euros. Claro, lo pones en el bar y al final, bueno, consigues que vaya el cliente habitual, más 10 más, pues es difícil que tú rentabilices eso. Y ha dicho la alcaldesa eso, que es una de las formas, es verdad, a mí me ha parecido también muy interesante. Muy interesante por eso, porque dice, bueno, es una forma de incentivar. Nos cambiamos de pueblo, ¿no? Nos vamos hasta Arcos. Sí, nos vamos a Arcos, ahora a la Junta del Gobierno Local, con la portavoz del Ayuntamiento de Arcos, María José. En el área de deporte hemos autorizado a Escudería Sur a organizar el slalom de Arcos de la Frontera el día 3 de julio en el recinto ferial de Arcos de la Frontera y la jornada se llevará a cabo desde la 1 hasta las 10 de la noche. También desde la Delegación de Deportes se ha autorizado al Club Piragüismo Arco a organizar el Campeonato de Liga Nacional de Kayak Polo de 2ª División Senior los días 10 y 11 de julio del 2011. Uy, perdona, del 2021. Se va a desarrollar esta actuación en el embalse de Arcos dentro de lo que es el Club Municipal de Deportes Náuticos y el horario va a ser el sábado de 8 y media a 6 de la tarde y el domingo de 8 y media a 2 de la tarde. En cuanto al área de fiesta, se ha autorizado al Club Deportivo Cultural Ecoestre El Parón a celebrar el concurso de Doma Vaquera para aficionados. Se va a llevar a cabo también en el recinto ferial y esta vez se va a hacer junto al antiguo Parque de Bomberos y el evento va a tener lugar el día 28 de agosto de 8 de la tarde hasta la hora límite que se tiene establecido para ello. Desde la Delegación de Urbanismo se han aprobado proyectos de actuación para la dotación de energía eléctrica en Finca Casina cuyo promotor es Manuel García Illón una inversión que se va a hacer de 24.500 euros aproximadamente. Se ha aprobado también una licencia de obra mayor para la empresa RC Bahía SL que es una adaptación de un local destinado a oficinas y almacén con una inversión de unos 18.500 euros y se ha aprobado también el inicio de dos obras de viviendas unifamiliares. En materia de Hacienda hemos aprobado, aparte de los gastos que semanalmente traemos a la Junta de Gobierno para su aprobación, hemos aprobado también los distintos contratos menores como es el de la contratación de actuaciones flamenca dentro de la actividad Noches de Palacio, la adquisición de archivadores de cajones metálicos, servicios funerarios de beneficencia, alquiler de vehículo con cesta para elevación de personas, conferencia de Ángelo Nestore Ferrante dentro del Festival Algarabía, conferencia de Antonio Manuel Rodríguez Ramos dentro también del Festival Algarabía y reserva hotelera para el conferenciante del Festival Algarabía, María Jesús Ruiz. Dentro de este mismo festival, una actuación musical de Danubia Gómez y Javier Salmerón. Y ya por último, la reparación de maquinaria hidrolimpiadora del Centro Municipal de Deportes Náuticos. Estos son contratos menores que traemos semanalmente a Junta de Gobierno porque son contratos que normalmente pedimos tres ofertas mínimas a distintos empresarios y siempre rige la oferta más económica a la hora de otorgar el contrato. A nivel de contratación de licitación, hemos aprobado el expediente, aprobación del gasto, apertura del procedimiento de adjudicación y nombramiento de miembros de la Unidad Técnica de Valoración del expediente suministro de material para exposiciones de fotografía del Ayuntamiento de Arco de la Frontera. Esto es para la Delegación de Cultura, para poder tener el material necesario para hacer las distintas exposiciones que se van a seguir haciendo en cuanto a material fotográfico. También hemos aprobado el gasto, la apertura del procedimiento de adjudicación y nombramiento de miembros de la Unidad Técnica de Valoración del expediente suministro de plantas de temporada y macetas para la ciudad de Arco de la Frontera. Como sabéis, normalmente en primavera y verano solemos adornar nuestras calles con plantas nuevas, solemos renovar el tema de los maceteros y esto se hace siempre con una licitación anual que en este caso se ha aprobado en esta última Junta de Gobierno. También hemos aprobado el gasto, la apertura de procedimiento de adjudicación y nombramiento de miembros de la Unidad Técnica de Valoración del expediente de suministro de material para la reparación de parques, jardines y senderos así como para la contratación del servicio de reparación de suelos de caucho continuo en Arco de la Frontera. Con este expediente lo que se pretende ahora es que todos aquellos suelos de caucho de los parques infantiles que están muy deteriorados por el uso pues se les va a renovar así como el tema de todos los materiales que nos hacen falta para señalizar y para mantener los senderos por nuestra población y que la gente pueda seguir, los turistas y tanto la gente de Arco pues podamos seguir haciendo rutas de senderismo por ellas. También hemos aprobado el gasto apertura de procedimiento de adjudicación y nombramiento de los miembros de Unidad Técnica de Valoración del expediente de servicio de legalización de instalaciones eventuales del Departamento de Infraestructura. Esto es para poder legalizar los distintos departamentos o distintos habitáculos que tenemos dentro del Departamento de Infraestructura y que tenemos que ir legalizando pues bueno, tanto las instalaciones eléctricas como de gas o cualquier tipo de legalización que nos pidan por ley. Hemos llevado la propuesta de iniciación del expediente de contratación de obra de adecuación del solar para aparcamiento de residentes del conjunto histórico de Arco de la Frontera en calle Caños Verde, esquina calle Arenilla. En esta Junta de Gobierno tanto hemos aprobado la iniciación del expediente como la aprobación de los pliegos de cláusulas administrativas particulares de este expediente con lo cual, pues bueno, ya hemos dado el inicio para poder adecuar esos terrenos de Caños Verde para que sean los próximos aparcamientos una de los aparcamientos que vamos a poner a disposición de los vecinos del casco antiguo en toda esta remodelación de aparcamiento que vamos a tener próximamente. Y también hemos aprobado la propuesta de cancelación de expediente de contratación de la concesión de servicios del VAR de la piscina municipal de Arco de la Frontera. Habíamos iniciado un expediente de contratación resulta que al final la persona que está dentro el empresario que está dentro tenía posibilidad de prórroga y ha decidido prorrogar su contrato con lo cual hemos anulado ese inicio de expediente y se le va a prorrogar durante el tiempo que legalmente está establecido el servicio de VAR y cafetería a este señor. Por último, hemos aprobado desde la delegación de personal se ha dado cuenta del acta de aprobación del plan de seguridad y salud para la adecuación a la normativa de las instalaciones de la carpintería de Arcos de la Frontera. Sabe también todos los vecinos y vecinas de Arcos que la carpintería del ayuntamiento estaba situada en el local bajo del edificio Emprendedores se alquiló una nave en el polígono El Peral donde hemos situado los servicios de carpintería y ahora lo que se ha hecho ha sido adecuarlo a la legalidad y aprobar todo lo que es el tema del plan de seguridad y salud de dichas maquinarias para que los operarios municipales que estén trabajando con este tipo de herramientas y dentro de la carpintería del ayuntamiento que tengan todas sus normativas adecuadas al perfecto uso de esas maquinarias y herramientas y evitar todo tipo de accidentes. Estos son los acuerdos que se han tomado en la última Junta de Gobierno local como veis desde todas las delegaciones se está trabajando sobre todo en cumplir con la ley y con la legislación vigente y en ese sentido como toda la semana podamos traslado a los ciudadanos a los vecinos y vecinas de Arcos para que sepan qué tipo de gestiones y son los que se están llevando por parte del equipo de gobierno. Muchas gracias a todos. Bueno, pues esas son las cuestiones que pone sobre la mesa María José González. Rápidamente os digo que ya tenemos nuevos datos del COVID hoy. Iba a decirle a B subida pero un caso más activo que ayer en la comarca de la sierra ningún fallecido más eso es bueno. Y bueno, burnos in extremis. Burnos tiene hoy dos casos más que ayer pero no dos activos. Ha tenido dos que entran dos que salen se queda exactamente igual que ayer 76 casos activos 992,9 salvamos el partido. Pero bueno, a ver qué pasa. Pausa para la publicidad a la vuelta seguimos con más información aquí en Noticias Sierra de Cádiz ahora os cuento lo de Borno ahora os cuento más datos COVID no nos vamos a quedar ahí y muchas más cosas que tenemos que poner sobre la mesa. Hasta ahora. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!